Tenemos comunicación con el abogado Percival Manglano. Señor Manglano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Debería haber dimitido ya Marlaska? Bueno, si dicen ustedes que Moncloa está intentando minimizar el daño que está produciendo Marlaska ahora mismo a nivel político en la Comunidad de Madrid, esto tiene una solución rapidísima y buenísima, que es cesarle. Y si no lo están haciendo es porque no quieren resolver el problema. Y claro, parte de la cuestión es, pero vamos a ver, ¿qué ministro está a la altura hoy por hoy de los problemas que tiene España? Porque es que no hay ninguno que se sabe. O sea, si decimos, no, es que Marlaska no es un activo. Bueno, pero ¿qué ministro es un activo? Si es que vino el otro día Illa a dar un mitin y a criticar a la Comunidad de Madrid, el ministro de Sanidad de los 100.000 muertos. Claro, es que está simplemente a la altura de los demás ministros. Y no me extraña que estén dudando si hacerlo, porque si se va a Marlaska es que se tendría que ir la mitad del gobierno detrás de él. La verdad es que este gobierno va de escándalo en escándalo, ya va superando nuestra capacidad de asombro y parece que ya ni nos acordamos de los primeros escándalos del principio. O, por ejemplo, de las injerencias en la vida judicial, el nombramiento de Dolores Delgado como excepcional general del Estado. ¿Nos estamos ya anestesiando los ciudadanos españoles ante tal cantidad de barbaridades? Pues yo creo que a eso juega exactamente Moncloa. Es decir, que el escándalo de hoy tape el de ayer y se ha tapado por el de mañana. Y como ha sido esto una sucesión de escándalos sin parar, porque, bueno, es que a fecha de hoy yo no sé cómo el ministro Ábalos, después de lo del Plus Ultra y de la reunión con Delci, sigue en su ministerio. Por no hablar, también, que es que aquí cuanto peor lo haces parece que más posibilidades hay que te asciendan. La ministra de los seis millones de parados le acaban de hacer vicepresidenta. Es que la lógica de este gobierno es hacer las cosas completamente al revés. Cuanto peor lo haces, más posibilidades tienes de que te asciendan. Pero, en todo caso, usted ha resumido muy bien todos los escándalos. Desde luego, Marlaska no tendría que ser ministro y por hoy. Cuando la justicia ha anulado de una manera tan contundente el cese del coronel Pérez de los Cobos, esto es una bofetada política al ministro, que además fue juez y que ha actuado al margen de la legalidad. Yo no sé cómo tiene la indecencia de seguir apoltronado en su ministerio. Es que no tiene un pase. El tema este de Marlaska es especialmente grave. Usted lo ha mencionado porque es juez, pero vayamos por partes. Marlaska es el ministro del Interior. El ministro del Interior es el jefe de la policía. La policía es la que debe garantizar la legalidad. Resulta que le está pidiendo el jefe de la policía a un policía, a un guardia civil en este caso, que cometa una ilegalidad. Y como no la comete, le cesa. Él, que siendo ministro del Interior y habiendo sido juez, sabe perfectamente que es una ilegalidad. Estamos hablando de una prevaricación como una casa, ¿no? Es que es exactamente eso. Es que, recordemos que esto viene del 8M. Es que está todo legado, claro. Es que esto resume perfectamente la indecencia de este Gobierno. El origen de esto son las manifestaciones del 8M, que jamás se hubiesen debido de permitir, puesto que el Gobierno, desde hacía un par de meses, por lo menos, ya sabía de la gravedad de la pandemia. Pero, aún así, las permite el 8M. Entonces, hay un abogado en Madrid que denuncia al Gobierno por haber permitido estas manifestaciones. Y, entre ellos, está denunciado, evidentemente, el delegado del Gobierno en Madrid, que fue el que las autorizó. El delegado del Gobierno, por cierto, recordemos que es también el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Es decir, que ahí hay una mezcla bastante infecta. Le denuncia, entonces, la juez lo admite a trámite y le pide a la Guardia Civil que investigue. Y se lo pide exigiendo que haya secreto. Es decir, que no pueda informar a ningún político de las indagaciones que está haciendo la Guardia Civil. Y, entonces, como bien ha dicho usted, viene el ministro y dice, a ver, Pérez de los Cobos, dígame usted qué están haciendo. Quiero saber qué están investigando. Y el Guardia Civil dice, oiga, no, perdone. La juez me ha dicho que esto es secreto y yo no le puedo informar de ello. Y, ante esa negativa, lo que hace el ministro del Interior, que ha sido juez y que ha tenido a los policías trabajando con él y que les ha exigido igualmente que igual estén en secreto sobre lo que hacen, va y le cesa. Y eso es exactamente lo que dice la sentencia que ocurrió y por lo que el ministro Marlaska jamás debería seguir como ministro del Interior de España. No debería seguir como ministro del Interior en España. Pero, ¿qué pasa si vuelve a la Judicatura, teniendo en cuenta que la prevaricación es el peor delito que puede cometer un juez? Todos recordamos al juez Baltasar Garzón, que fue expulsado de la Judicatura justamente por prevaricación. ¿Qué ocurriría? Es decir, después de haber actuado como ministro, tratando de imponer a un jefe de la Guardia Civil que cometa una ilegalidad en beneficio político del gobierno, ¿puede volver a ser juez este señor? Esto es algo que claramente tenemos que revisar en las leyes españolas. O sea, no tiene ningún sentido que un juez pase de dictar sentencias a cometer presuntas ilegalidades, o bueno, en este caso, acreditada por un juez, por la audiencia, y después vuelva a dictar sentencias. Es que los incentivos que se está poniendo en este caso son demoledores para el funcionamiento de la justicia. Porque recordemos, en el caso de Garzón, que fue volver a la justicia y empezar a usar las indigaciones judiciales para hacer daño al gobierno que le había cesado, en este caso al Partido Socialista. Es que vuelven a dictar sentencias con la intención de seguir haciendo política desde su juzgado, desde su audiencia nacional o desde donde sea. Eso no puede ser. Los jueces no están para hacer política. Los jueces están para aplicar la ley, interpretar la ley y dictar sentencias. Entonces, está claro que un juez, cuando ha estado a un nivel tan alto como un ministerio, ya tiene el chip político puesto y no lo pierde simplemente porque vuelva a un juzgado. Con lo cual, yo creo que tiene todo el sentido revisar la ley para que los ministros no vuelvan directamente, que haya un tiempo de espera para que no vuelvan directamente a un juzgado. Estamos en un periodo preelectoral en Madrid, en unos comicios que son, sin lugar a dudas, bastante más que unas elecciones regionales. Son una gran disputa a nivel nacional de dos modelos de sociedad, el de las libertades frente al de la izquierda intervencionista. Sin lugar a dudas, este papelón del ministro Marlaska es un lastre para el gobierno, pero volviendo a lo que comentábamos antes, estando tan anestesiada la sociedad española como está, ya ni siquiera le sacrifican, aunque solo sea por ganar puntos electorales, ¿no? No, porque es que es uno más. Es que, como decíamos antes, es que es uno más de los ministros que están completamente achicharrados. Y por uno que lo ha dejado, que es Pablo Iglesias, pues madre mía, también ahora se va por ahí, por Vallecas, dando mítines y diciendo que él es vallecano y después cogiendo el coche oficial y volviéndose ahí a Galapagar. Que, por cierto, en Galapagar seguramente hay más gente trabajando a sus órdenes que en los mítines hay gente asistiendo a lo que viene a decir Pablo Iglesias. Pero está claro que el gobierno, el único instrumento que tiene para intentar pues ganar votos o buscar apoyo electoral es el CIS hoy por hoy. Porque esa forma de romper las estructuras básicas de una encuesta electoral como es la que ha hecho el CIS y de retorcerla de forma que diga exactamente lo contrario de lo que dicen los datos es que están muy desesperados y están yendo a por todas sacrificando cualquier institución. Es que les da igual. Si hay que politizar cualquier institución, se hace. El CIS tenía un prestigio en España que ha perdido total y absolutamente. ¿Por qué? Pues porque su gestión es incapaz de defenderse por sí misma. Porque el contraejemplo que es la Comunidad de Madrid con sus políticas de impuestos bajos, de libertad individual, de libertad en general para todo el mundo es el contraejemplo que ellos no soportan y no saben cómo luchar contra él porque pierden. Es que es evidente que el modelo socialista pierde ante el modelo liberal que está hoy por hoy rigiendo la política madrileña. Por lo tanto, es que no pueden luchar más que retorciendo las instituciones como hemos visto. Don Percival Manglano, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Ha sido un placer. Un saludo. Hasta luego. Don César, ¿cómo lo viste?